¡Vamos allá que me hace un chorrasco! ¿Cuanto más me tapo más chorrasco? Se tapó todo acá, la cabeza... ¿Estás usando la cámara como espejo o? Se ha hecho un pedo y no así, ¿verdad? Ya tengo mucho tapo como me vea un momento. La pregunta no es tanto cómo viajar por el mundo con Tomo, sino es cómo empezar el viaje con Tomo. Esa es la pregunta, eso es lo más difícil. Cómo usar, a ver, todos los medios diplomáticos, palabras justas, momentos indicados para decirle cuando ella te trae todo lo que quieres llevar que hay leyes físicas y que hay que cumplir y que no se pueden romper. Que toda la casa y todo el ropero no entra en el viaje. Entiendo, entiendo que no quieras poner siempre la misma camisa, que quieras poner siempre la misma ropa, pero llevar todo el ropero... La mitad de la valija es para mí y la mitad de la valija es para Paloma. Así que acá tengo todas mis remeras, los pantalones. Y yo soy una persona que me gusta mucho cambiar. A mí me gusta un día vestirme de hippie, otro día más casual y otro día más formal. Así que tengo que tener un poquito de todo. Pero lo único que no tengo son zapatos de taco alto. Así que a veces tengo cosas elegantes para ponerme, pero termino poniéndome alpargatas o zapatillas abajo. Me preguntan cómo hacemos para estar tanto tiempo juntos. Porque ellas me dicen que con su marido ya se hubieran matado. Una cosa es vivir con tu amor y otra cosa es viajar con tu amor. Vivir, vivís el día y antes de ir a dormir llegas a tu casa y al día siguiente muy temprano le das el beso, de luego nos vemos. Pero viajar con tu pareja es distinto. Son 24 horas al día, 7 días a la semana que estamos juntos. A donde mire, lo veo Germán. Y no fueron así los últimos 15 días. Así estamos desde el 2000. Cosa que no sucede por ejemplo eh. Estoy mirando a la Sagrada Familia. Que mirarla por afuera ya es increíble. Me doy vuelta para así la que ande. Mirá lo que es esa cúpula. Y ya no la veo más. ¿Dónde la encuentro? Mirando una vidrera de un negocio o algo así. Si, es que ya vi la Sagrada y realmente es linda. Pero tiene 20 cúpulas. Y eso de mirar cúpula por cúpula. ¿Por qué te cuesta mirar tanto cúpula por cúpula y no te cuesta mirar vidrera por vidrera? No entiendo. Ay, ay, ay. Y en el auto solo lo separan 15 centímetros y no hay radio ni nada más que hablar entre nosotros a veces. Ahora que están los chicos, claro, hay más temas y con quién más que hablar. Si, menos mal que Paloma llegó. Porque Cande de repente me pregunta ¿Qué te parece que me haga con el pelo? Y yo la miro y sé que algo tengo que decir. La señora está de viaje, no tiene a sus hermanos, no está con sus amigas. Este es el momento que me tengo que convertir en una de ellas. Y decirle que algo que se sienta entre amigas es una conversación de amigas. Hay que hacerla. Entonces le empiezo a preguntar ¿Si te parece? Lo tenés muy lindo, pero si, por ahí algo tenés que hacerle. Lo tenés muy seco. Creo que tenés las puntas muy florecidas. Y Cande se mira las puntas y me dice típico ¿eh? Esa crema de enjuague no es buena. Cómo me gustaría entrar a ese mercado y ver la mía. Esa sí que era buena. Ay, yo también tengo que escucharte. Y de cosas muy aburridas. Que el mecánico agarró el disco del Embragi y lo estaba por poner al revés. Y que él lo paró justo a tiempo y le mostró y bla 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 bla. Y yo qué sé que es el disco. Solo me imagino algo con música. Y que tiene de malo que se ponga del otro lado, además. Y ahí estoy. Firme como rulo de estatua. Escuchándote. Y digo, no. ¿No te das cuenta que es solo asiento con la cabeza? Y te digo, ahhh. Una de las cosas que pone en riesgo a la pareja en un viaje. Es que todos los días hay que tomar decisiones. Juntos todo el tiempo. ¿A qué hora salimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a hacer aquí un poco de dinero? ¿Qué vamos a ver? ¿Dónde vamos a dormir? Y así una infinidad de tomas de decisiones. Que hay que tener cuidado. Que esas decisiones no se terminen en discusiones. ¿Está todo listo? Si, estar todo listo. Si, estar todo listo. Si, lo único que falta son las llaves del auto y dejamos África y Egipto a la vez. Pero falta llorar. ¿A cuánto estamos en la frontera? En la frontera estamos a 50 kilómetros con Israel. ¡Vamos para Israel! ¡Vamos para Israel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Con piedra, papel y tijera. Llegar a un cruce de caminos y decidir si vamos para allá o para acá no es tan difícil. Pero a veces tenemos que decidir si ir a este o a aquel continente. Mirá, creo que el momento más difícil en un viaje con tu amor es entre los dos y tres primeros meses. Esos son los momentos más difíciles. Como que tenés que ir acostumbrando. Y si sobrevivís tres meses ya está. Va encaminada la cosa. Y si llegás a sobrevivir, el momento en que te quedás sin dinero y lográs hacer dinero, entonces eso ya es para siempre. Es que hay que tener cuidado con las discusiones. Es que si me peleo con Germán, ¿a dónde voy? Si pego un portazo al helado y te digo ¡y me bajo! ¡Fui! ¡Se va! Así que no te queda otra que quedarte enojada al lado de él. Imagínate el coche viajando en una ruta larga, derechita y muy larga, ambos lados del camino desierto. Ya al poco tiempo no hay más que mirar afuera, es mirar más de lo mismo. Y ves a tu mujer que está pensando. ¡Uuuh! Ya sabés que en cualquier momento te va a alargar una chorreada de palabras. Y en ese momento no puedo zafar. ¿A dónde voy a ir? No puedo decir, tengo que cortar el pasto, me voy con mis amigos. ¡Lo tengo atrapado para mí ahí! Si, estás ahí arrinconado como un corderito sin salida. Ni radio tengo para prenderle y decirle ¡uy! Esperá, espera, que tengo que escuchar el partido. Nada. Y hasta ya sé con qué palabras se va a romper el silencio. ¿Te acordás el otro día? ¡Ya está! ¡Fui! Volvemos a esa pequeña discusión. Que ella dice que no, no es una discusión, estamos charlando. Sí, ya sé que también me ibas a decir eso. ¡Ay qué lindo era mirar el desierto! No te imaginás todo el tiempo y oportunidades que tiene una mujer para hablar y hablar de ese tema y nuevamente con tu marido durante un viaje. Pero la verdad es que ayuda muchísimo el viaje a la pareja. Eso de estar cambiando todos los días, eso de decidir juntos. Nos llevamos súper bien al final. Siempre vamos de la mano, de la mano siempre. Bueno, al final te perdés. Sí, ayuda muchísimo el viaje y es porque estamos haciendo lo que soñábamos. Y eso suma muchísimo. Uno porque se enamora del otro. Nos enamoramos de nuestros sueños, de lo que quieres ser o hacer, o ir por... Y es de estar yendo juntos. Por ese sueño enamora aún más, muchísimo más. En un viaje uno ve cosas maravillosas que nunca, nunca vio. Pero camina a playas de postales, recorre calles de pueblos nuevos que parecen encantados y descubre sabores en comidas riquísimas, atardeceres también. Y todo esto no tendría mucho sentido si uno estuviera solo, sin poder compartirlo con alguien. Y el poder caminar, esa plaza, de la mano de tu amor, que te de probar con su tenedor su rica comida. Sentarse en la plaza de ese nuevo pueblo con ella. Cada comida es una cita a comer afuera. Y eso, al viaje, ¿cómo podría decir? Esto al viaje lo hace sublime, lo hace majestuoso. Y es así, hay que compartir, lo más lindo es compartir. Y así, kilómetro a kilómetro, beso a beso, se cumple el sueño, se disfruta el amor. Y bueno, esto merece un abrazo. Ya tenías punta de florecina, me parece. ¡Ay no, no me digas! ¡Ay no!